qué tal muy buen día en casita porque hoy vamos a hacer un delicioso platillo de unas milanesas las milanesas vienen en un sir león top steak pero la pueden comprar como milanesa en el supermercado y vienen así yo tengo cinco trozos que vienen siendo como una libra y media más o menos lo que vamos a hacer es que vamos a marinar y la vamos a dejar por 30 minutos a reposar para que el marinado nos surta efecto en nuestra carne que vamos a dejar acá y yo voy a usar un dientito de ajo majado o triturado vamos a triturar un dientito de ajo grande para nuestro marinado le va a dar un gran sabor en vez de el polvo de ajo el que tenga polvo lo puede usar pero yo prefiero el ajo natural es muy bueno vamos a usar comino un cuarto de cucharadita de comino yo no tengo el cálculo acá en mano ya vamos a usar adobo yo uso adobo ya tiene sal no vayan a poner tanta sal después vamos a usar adobo y vamos a usar el mojo criollo porque tiene tiene ajo tiene pimienta entonces vamos a usar el mojo criollo acá y le vamos a poner como unas cuatro cucharadas soperas dos cucharadas soperas de vinagre y un puntito de sal puntito porque acuérdense que el adobo tiene sal vamos a revolver poner acá y lo vamos a dejar en el refri por unos 30 minutos para que se marine y surta efecto el marinado ok para después vamos a preparar el empanizado para este delicioso plato de milanesa vamos a inventar con que lo servimos es lo que hemos elegido probablemente sea con vegetales邊 detales cocidos y lo pueden servir con papas con mas pot los con puré de papa y papitas fritas azanos lo pueden servir como ustedes quieran yo probablemente lo sirva con vegetales Estamos listos, yo puse dos cucharadas de cocinar encopetaditas de harina de trigo acá y vamos a combinar con cebollita, pueden poner un cuarto de cucharada de cebolla yo les voy a dar la idea del cuarto para que vayan poniendo un cuarto de cada uno vamos a poner también paprika, esta es cebolla en polvo y vamos a poner una cucharada de esta de paprika para que nos quede bonito, una de paprika y las demás van a ser un cuarto yo los voy a ir a, no porque, pueden usar también cilantro con achiote en polvo si quieren yo usé paprika, también tenemos ajo en polvo, vamos a usar ajo en polvo y tenemos aquí nuestro ajo en polvo, media, un cuarto de cucharadita, un cuarto si, así, miren, casi media cucharadita, para que nos sepa delicioso también vamos a utilizar pimienta negra y comino, ok, un cuarto de cada uno, una cucharada de nuestra paprika y media cucharada de ajo, para que quede muy bueno vamos a utilizar aquí el comino y vamos a revolver para esto revuelvan bien los polvos, ok voy a agregar un puntito de sal una cucharadita, media cucharadita de sal aquí, media cucharadita de sal yo tenía guardado un poco de mi polvo para las carnes y los pollos y lo voy a agregar aquí si necesito pero yo quería que ustedes lo vieran para que se dieran una idea ya nuestra carne está marinada después de 30 minutos y lo que vamos a hacer ahora es vamos a empanizar nuestra carne pero la vamos a dejar unos minutos escurran el marinado no vamos a usar huevo, ok el secreto acá es dejar reposar la carne con el polvo de harina y los ingredientes que pusimos y dejarlo reposar para que ustedes no vayan a freír y se les vaya a despegar todo lo que empanizaron ok, debe de quedarles así miren pero la vamos a dejar unos 30 minutos para que ella se le pegue el polvo a la carne y así nosotros vamos a freír muy tranquilamente sin que haya un desastre en esa cacerola, ok seguimos empanizando ya estamos listos acá miren quiero mostrarles que ya está, miren adherida el polvo para empanizar y así no les va a causar ese desastre en las cacerolas o en las pailas de cocinar yo tengo vegetales acá tengo brócoli, tengo zanahoria también estoy cociendo un elotito para combinarlo y que nos quede delicioso y una calabacita para combinar este platillo porque es empanizado puse 4 cucharadas de aceite vamos a poner nuestra llama a llama mediana y vamos a calentar el aceite para que esté preparado para nuestro empanizado de las milanesas este chiringuito les ofrece un plato delicioso hoy porque lleva vegetales y aunque vaya empanizado vaya que con los vegetales ya amortiguamos un poquito lo de la dieta, ¿verdad? andele muy bien entonces vamos a esperar que caliente nuestro aceite para comenzar a freír entonces nuestras milanesas muy bien entonces vamos a comenzar a freír acá no pongan muy caliente su aceite porque se les va a quemar mientras así se va a dorar muy bonito y mientras no estemos y mientras no estemos friendo acá nuestras milanesas entonces vamos a poner nuestras verduras al microwave así nos sale más rápido vamos a poner las verduras al microwave y yo le puse como 3 cucharaditas de agua una cucharadita de mantequilla para que no sepan deliciosas y la vamos a poner por unos 5 minutos a nuestro microwave en una bolsita para que no sea un desastre en una bolsita 5 minutos al microwave nuestros vegetales y ya tenemos cociendo nuestro elote y la calabacita para adornar este platillo seguimos y miren que bonitas van quedando ya ven que no se hace un desastre en nuestro sartén pues así ni más ni menos van a cocinarla si le quieren subir un poquitito la llama pues pueden subir un poquitito la llama pero yo cocino entre mediano y alto pueden poner la llama estamos cocinando entre mediano alto le subí un poquitito y ahí vamos aquí vamos miren ellas van quedando muy buenas dejamos cocinar 3 para que no pongamos una extra y se nos enfríe nuestro aceite entonces dejamos cocinar 3 ya nuestras verduras están listas acá cociditas y en un ratito están nuestras verduras al microwave y así le sale rápido el platillo y no se preocupan más que de marinar 30 minutos y rebozar en nuestra harina y dejar rebozado por 30 minutos también miren que lindas miren a que no se les antoja ah pues se antoja hombre y es que el aroma es delicioso muy bueno vamos a irle dando vuelta para que nuestra carne se cocine muy bien y queden muy bonitas y dentro de un ratito ponemos las otras dos están doraditos y para los que son piqui como yo eh usen una toallita escurran por encima y están doraditos ok están crunchy están tostaditos crujientes entonces vamos a servir acá con nuestros vegetales adornen su plato para que se animen y que por la visión entre ese deseo de saborear el platillo aquellos que se han suscrito al canal pues aquí estamos señores es un placer estar con ustedes como siempre gracias por todos los que han entrado al canal y han visto las recetas